Queridos Reyes Lagos Os escribo esta carta desde el comedor de mi casa Os podría contar muchísimas cosas Muchísimas Interminables Y es que este año ha sido el más raro de todos los años que he vivido Sí, ya sé que no son muchos, pero... Incluso a mis abuelos, que ellos sí que tienen años Y saben todas las cosas Pues ellos dicen que esto que está pasando Les recuerda a la guerra Hasta en el toque de queda A esa guerra que ellos sufrieron hace tanto tiempo Y que a veces, viendo a los de la tele Es como si nunca hubiera terminado El caso es que este año Un virus diminuto Dicen que con forma de corona Ha cambiado el mundo El mundo entero Y solo sé hablar de muertos De enfermos Todo es tan raro Que lo que hace un tiempo Que lo que ha sido un sueño Como no tener que ir al cole Y dar las clases por internet Hoy se ha convertido en algo muy aburrido Incluso un poco triste Además, mi ordenador es una auténtica castaña Y me da tanta envidia Y me da tanta envidia a los portátiles de algunos de mis amigos Pero, para triste Mi padre, que desde el primer confinamiento Está en casa Los dijo que le habían hecho inerte o algo así Y que iba a pasar mucho más tiempo con nosotros Sonaba bien Sé que después perdió el trabajo Aunque eso no nos lo han dicho Se lo escuché mientras hablaba con mi madre Mi madre, mi madre anda casi siempre cabreada Y no deja de gritar todo el rato ¿Quién me ha cogido la mascarilla? Este virus va a acabar conmigo Ya veis Está todo muy raro La que no ha cambiado Es mi abuela Ella que está enferma de cáncer Y sola El abuelo del que tanto nos habla Murió hace... Yo no lo conocí Pero ella siempre está contenta Y siempre nos dice lo mismo Mirad Fijaos en el Belén Mirad a la Virgen María y a San José Eran las personas más felices del mundo Y eran muy pobres Solo tenían... Solo tenían al niño Jesús Fruto del Espíritu Santo Y eran tan pobres que tuvo que nacer en un establo En este mundo de hoy Probablemente Ni siquiera hubiera nacido Y ellos nunca se hubieran casado Pero fijaos Es la familia más hermosa que existe Con lo único que se necesita Para ser feliz El amor Eso sí El amor infinito Un amor eterno Un amor que no se puede explicar Es el amor más grande que existe El amor de Dios Un amor que es más fuerte que cualquier cosa que nos pueda suceder Un amor que es más fuerte que... La guerra El miedo La envidia Más fuerte que la tristeza Y que la rabia Más que la enfermedad Incluso más fuerte que la muerte Un amor tan grande Que hace que pueda ser feliz Pase lo que pase Eso nos dice mi abuela Y a mí me gusta mucho Por eso Queridos reyes magos Este año Solo os voy a pedir una cosa Este año Quiero que mi regalo sea Él Quiero que me diga Quiero que mi regalo sea Quiero que me diga Quiero que me diga Quiero que me diga Gracias.